Le haya gustado Amame, un tema de mi autoría. Ah, ya lo escuchamos, sí, sí, recién lo escuchamos en la primera parte, sí. Sí, sí, lo vinimos escuchando en la radio. Y también otro tema que se titula Dejame Volver a Ver. Ese tema que yo no quise que lo íbamos a difundir en los próximos programas. Otro de los temas que le ha gustado a Oscar, ¿no? A el chaqueño para vecino. Cantalo un pedacito, a ver. Lo vamos a cantar un pedacito, un tema que va a estar en el disco. Recital al amigo, que nada más y nada menos que Horacio Guaraní ha puesto ese título. Todos dúos, dúos. Está Horacio Guaraní arrancando con la samba a recital al amigo. También otro grande amigo como Osvaldo Lapor, amigo de la casa. Enrique Espinosa me decías también. Enrique Espinosa, también Mario Álvarez Quiroga. Paulito Lescano, líder de la más de la... Pablo Lescano, Dios mío. Un gran amigo que hemos fusionado la cumbia con el folclore. Y gracias a él hemos hecho tres lunapar, dos teatros Gran Rex, todos los teatros también. Así que un agradecimiento a Pablo Lescano porque gracias a él yo grabé con Vicentico y Calamaro también. Es cierto, es cierto. ¿Vas a estar con Pablito Lescano que hace su recital en el lunapar el 8 o todavía no está definido? 8 de diciembre, a confirmar estamos, pero seguro que vamos a estar porque somos parte de los 15 años también de edad más gratis. Y por ahí lo presento yo al espectáculo. ¿Quién te dice? Presento a Yuyo en ese segmento y a Pablo Lescano. ¿Por qué no? La voz oficial de Plumas Verdes. Cantame un poquito la canción que le gustó al chaqueño. A ver, dale. ¿Cómo no, Jorjito? No podemos zafar, llega justo la hora y muero de ganas por ser infiel. Yo sé bien que te gusta que sea tu amante, tu gran placer. Ese tema le gustó a Oscar, al chaqueño de Palavecino, cuando estuvo por allí por Luján. Le encantó ese tema y le encantó también Amame. Le gustó mucho, aparte de la respuesta del público que ha dado, porque uno cuando siempre canta ahí en Plumas Verdes dice Amame, la chica suspira. Mirá, así como el suspiro de Jorge. No, pero no como el mío. A ver si se me enamoran. Hasta el parrillero Claudio le pega los suspiros allá al fondo. Ay, Dios mío. Escuchame, Yuyo. ¿Cómo puede hacer la gente para verte los fines de semana, sábados a la noche, los domingos al mediodía? Este lunes 28 también estás allí, ¿no? Al mediodía. Vamos a estar haciendo las previas de mi cumpleaños, que es el 29 de mi cumpleaños. No, se viene un fin de semana. 29 de noviembre. Se viene un fin de semana cargadísimo de fiesta y de alegría. A la gente invitamos todos los sábados a partir de las 21 horas. Vamos a estar ahí en Plumas Verdes bajo las estrellas, como dice el locutor Jorge. Qué romántico. Plumas Verdes bajo las estrellas, que hemos hecho la gran apertura el día 5 de noviembre con la despedida de Miguel Palito Acuña, que has estado presente, Jorge. Es verdad. Hermosa noche de emociones que hemos compartido junto a este gran amigo, también, que me agradecimiento toda la vida a Miguel Palito Acuña, que gracias a él yo estoy cumpliendo un sueño cumplido ya, ¿no? De toda una familia que era siempre estar al lado de este grande Horacio Guaraní. Y Miguel Palito Acuña me tomó en su mano y me llevó a ser parte de la banda de Horacio Guaraní. Uno de los músicos más joven que con tan solo 15 años de edad he estado acompañando toda la última época del cantor, las últimas andanzas de Horacio Guaraní. Qué bien. Así que, ¿cómo no le íbamos a hacer la despedida a este gran amigo Miguel Palito Acuña, que hemos arrancado ese día, ese 5 de noviembre, que fue hermoso? Y bueno, ahora estamos todos los sábados a partir de las 21 horas, así que esperamos a la gente, se vienen las noches hermosas, fresquitas, ahí en Lujano, es un lugar muy fresquito. Sí, 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 y el domingo al mediodía. Domingo al mediodía también estamos presentes, con toda la gente que nos visita siempre, gente que se repiten, gente de La Plata que hemos tenido este fin de semana, también gente de... está sonando el teléfono. Sí, 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 en vivo, en vivo. No me diga. A ver si lo escuchamos. Oscar, ¿me escuchás? Hola. Oscarcito, mirá, estamos en vivo ahora en Radio Mi País, junto a Jorge Duguetti, el programa de Plumas Verdes Radio. Acá te va a saludar Jorge. Sí, sí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, te ha sorprendido Yuyo Gonzalo, un personaje, Yuyo, ¿no? Es un personaje, no me dice para qué, ni nada, ni cómo. No, estamos para un programa exclusivo de Plumas Verdes, Luján. Me decía, Yuyo, que estuviste hace muy poquitos días disfrutando de su música y de ese lugar tan particular también para vos, es así, ¿no? Sí, sí, yo ahí, ahí lo conocí a Horacio personalmente y en un asado que me había invitado y, bueno, este, fui el otro día, paré a comer ahí y resulta que ahí nomás ya me llamó a cantar. No me dejó ni comer, así que me corrió de ahí. ¿Qué personaje? Que pagué por adelantado, ¿no? No, pero me dijeron que no te cobraron, ¿eh? ¿Cómo andamos, bien? Bien, bien, Oscar. Bueno, yo me llamo Jorge, bueno, yo soy un comunicador de aquí de la zona de Buenos Aires y colaborando un poquito con este programa de Plumas Verdes aquí en AM1170 donde tiene gran participación Yuyo, que hace muchísimos años que lo conozco, desde sus 12 años y una trayectoria realmente muy linda y sabemos que vos lo querés mucho a Yuyo y has participado y seguramente lo vas a seguir haciendo. Así que el agradecimiento porque es un chico realmente muy bueno y muy talentoso. Tiene mucho talento. Bueno, hermano, un gusto, les mando un gran abrazo y sigan adelante por todo. Bueno, Oscar, queríamos robarte estos dos minutitos, te sorprendió Yuyo. No, me sorprendió el chaqueño, me sorprendió porque lo llamé a Oscarcito porque tenemos que grabar, Oscarcito, el tema Amame o déjame volver a verte el disco que estoy armando con amigos que está nada más y nada menos que Horacio Guaraní está en la zamba de recital al amigo, hay muchos amigos, así que queremos terminar ese disco y va a ser un placer, Oscar, tenerte en mi disco con un tema de mi autoría, ¿no? Bueno, cuando tenga el tiempito. Yo ahora estoy en Salta, en el colegio, tratando de llevar a mi chango. Y bueno, estoy en esto, hermano. Oscar, sabemos que estás el 26 en el Teatro Rivadavia de Flores y el 16 en el Colonial y el 17 en Ituzaingó. Hemos, bueno, publicado ya tus actuaciones aquí en Buenos Aires. Por eso serás siempre bien recibido y este tiempo que te hayas tomado para conversar con quien te habla, Jorge Duguetti, también con tu querido amigo Yuyo Gonzalo. Oscar, un placer y seguí disfrutando de tu familia. Bueno, hermano, suerte. Un abrazo y un abrazo ahí al Yuyo. Suerte, Yuyo. Gracias, querido. Gracias, Oscarcito. Un abrazo grande a vos y a toda tu gente hermosa que siempre lo visita, a tu hermano Lucho también. Así que un cariño grande. Así que, bueno, nos esperamos pronto aquí por Plumas Verdes, Oscarcito, querido. Chao, chao. Suerte, gracias. Un abrazo, Oscar. Oscar, el chaqueño palavecino. En exclusiva nos ha sorprendido este llamadito y lo tenemos aquí en Plumas Verdes Radio, el templo del folclore. ¿Qué más? Lo escuchamos al chaqueño ahora. Dale, vamos. Adiós. Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley... ¡Gracias! ¡Gracias!